Todo lo que ocurre es necesario Realizo afirmaciones conscientes a diario Una transformación Vivir autoperdón Todo es la perfección Vivo con comprensión El idioma principal es el silencio Es maravilloso lo que presencio El momento presente saboreo Todo lo que ocurre es perfecto Nada deseo Aprendí de lo que vi como algo malo Cada silencio y cada sonido es un regalo La culpa es una película mental El amor es lo veraz, lo real No existen las amenazas Invitación a todos y todo lo que ocurra abraza Hermoso universo, hermosa cada flor Lo que veo fuera está en el interior Todo está bien Todo es la perfección Escucha tu corazón No postergues más El mundo interno atiende Deja de mirar atrás Disfruta y aprende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!